Después pudo dar vuelta la historia a Colón y terminó empatando sobre el final con el gol de penal de Alves. Vos sabés que Colón resignó los 4 puntos en los últimos 10 minutos porque Menéndez le empató a los 83 y Jonathan Alves en el 90 más 3. River sin goles, por supuesto empató los dos partidos 0 a 0, hoy recupera gente importante a River. Martínez y su pase zurdo para construir limpia la jugada desde el fondo. De la Cruz, su aceleración, su llegada, su remate de media distancia. River pareció muy plano, muy espeso con Paradela, Palavecino, Pochettino, con mucho juego al pie. De la Cruz puede tener ese cambio de ritmo para romper y abrir espacios en la defensa de Colón. Y también, por supuesto, hay cambios vinculados con las cargas. En un rato Maxi va a contar más detalles, pero no van a estar ni Maidana ni Enzo Pérez, reemplazado por Zuculini. Serán cuatro las modificaciones porque incluimos el regreso de Mamana en el lateral derecho. Colón mueve poco respecto al partido que jugó ante el Tate, el clásico en esta cancha. Solamente dos variantes. La llegada de Pierotti para jugar de mediocampista izquierdo delante de Teutén, que retrocede a la posición de lateral. Y la otra modificación es obligada, la expulsión de Garcés abre un espacio para que Lucas Acevedo sea titular junto con Joaquín Novillo en la saga. Bien, comenzaremos a repasar la formación de los equipos. Cuando se va Colón a vestuario, ya se fue River. Y arrancamos por el sabalero, por el dueño de casa. Hermosa imagen con el dron del estadio, que va llenándose de a poco. Día laborable. Y esta formación del conjunto de Julio César Falcioni, estimado Juan Pablo Varsky. El arquero es el cachorro Burián. El lateral derecho es Erick Mesa. Los centrales Acevedo y Novillo. Teutén, hoy lateral por la izquierda. El triángulo del medio, Lertora, el excelente Aliendro. Bernardi, desde el medio hacia la izquierda. Farías arranca como win derecho. Guanchope Ávila es el centro delantero. Y hoy, por la izquierda, jugará Santiago Pierotti en el equipo de Julio César Falcioni. Los suplentes de Colón los presenta Ángela Lerina. Bienvenida, Ángela. Buenas noches. Muchas gracias. En el banco va a estar Ignacio Chico, Nardelli, Fugas, Schott, Moreira, Moschion, Sánchez Miño, Farioli, Formica, Troncoso, uno de los refuerzos, Yaya Álvarez. Y el Pulga Rodríguez quedaron afuera. Rafael Delgado con una molestia. Y Nahuel Gallardo, el hijo del entrenador rival, y a préstamo de River. Bien, repasaremos a continuación la formación del equipo de Gallardo. Y este once titular, estimado Juan Pablo Varsky. Una corrección. Colón no arrancó ganado el clásico, pero sí tuvo ventaja de 2 a 1 con ese gol de Guanchope Ávila. Armani es el arquero. Hoy, Mamana vuelve al lateral derecho. Reemplaza a Herrera. Ahora González Pírez, de primer zaguero central, sale del equipo Maidana, juega de 2 González Pírez. Y con la 6 de 6 aparece Héctor David Martínez. El lateral por la izquierda sigue siendo Elías Gómez. En la mitad de la cancha, Bruno Soculini hoy, de 5 y con la 5, sale Enzo Pérez. A su derecha, Enzo Fernández. A su izquierda, de la cruz. Simón Ibarco, entre Wings y el rol de media puntas. Y Julián Álvarez. El otro día jugaron en paralelo los Enzos. Compartieron el eje y para vecino fue media punta con Simón Ibarco por los costados. Partimos así, con Suculini de 5, Enzo Fernández de 8 y de la cruz de 10. Más Simón Barco y Álvarez en ese triángulo con Álvarez como el jugador más adelantado. Veremos cómo arranca River este partido. Y repasaremos a continuación los suplentes de River en la voz de Maxi Grilo. Maxi, bienvenido. Buenas noches. Saludos para todos. El arquero suplente será Ezequiel Centurión. Luego estarán Maidana, Pinola, Herrera, Enzo Pérez, Palavecino, Pochettino, Paradela, Ferreira y Brian Romero, que hoy cumple 31 años. Allí es la imagen de Facundo, de Farías, Santiago Simón. Después ponemos una pausa y volveremos, pero antes... Se vendrá el segundo tiempo. Por ahora 0 a 0 el partido. Vamos a ver, Guanchope Ávila. Todo ok. Todo ok. ¡Vamos, Pato! ¡Arrancamos! Todo ok. Ha ganado color 1 a 0. Se retiran los protagonistas. El abrazo de Cachorro Burián con Gallardo la pasada. Aplausos y más aplausos. Para el conjunto samanero. Maxi Grillo, protagonistas. Sí, nos pegamos con Franco Armani. Bueno, Franco, a ver, yo sé que estás caliente, obviamente, por el resultado, pero qué explicación le encontrás al partido. Bueno, tuvimos opciones en el primer tiempo, en el segundo tuvimos una que otra, pero no con tanta claridad. Yo creo que la única jugada clara, clara de gol que tuvimos fue la de Julián en el primer tiempo. Y después nos costó, nos costó entrarle a un equipo que estaba bien parado, que lo que hicieron ellos es recuperarse, salir rápido de contra. Y bueno, aprovecharon, aprovecharon la opción de gol que tuvieron. Pero bueno, seguir trabajando, seguir trabajando. Sabemos que no nos podemos permitir esto. No nos podemos permitir esto. Necesitamos sumar de tres puntos como demanda la institución. Pero bueno, para eso hay que seguir trabajando. Seguir trabajando, mentalizado en lo que queremos, porque tenemos un objetivo claro. Entonces, seguir trabajando, seguir trabajando, seguir mejorando. Que hay muchas cosas para mejorar. Pero como digo, a descansar, a replantearse el partido de hoy. Porque rápidamente el domingo jugamos contra Unión. También un rival complicado, ya sabemos lo difícil que se hace en cancha de ellos. Entonces, bueno, a recuperarse, a seguir trabajando y obviamente a buscar el funcionamiento que queremos y los tres puntos. Solo una más. El tema del gol, ¿cómo lo viste? Más allá de que tu posición, obviamente, que no es la mejor. No, bueno. Una pelota ahí entre línea. ¿Qué voy a decir? Sí, definió bien. Definió bien, la tuvo. Tuvo frialdad para tomarse un segundo más a la hora de definir. Y bueno, como todos sabemos, estaba habilitado. Lo vieron en el bar a la jugada. Obviamente ahora lo voy a ver más tranquilo. Pero bueno, si la vieron en el bar, seguramente estaba habilitado el jugador. Gracias, Franco. No, gracias a vos. Vamos a presentar el mejor jugador del partido, el jugador Motomel. Ramón Ávila, la figura del partido. ¿Qué sensación te deja este triunfo contra River? Bueno, de mucha alegría. La verdad que necesitábamos un triunfo de esto. El partido pasado, habíamos hecho un gran partido también y no nos pudimos quedar con la victoria. Pero bueno, hoy el equipo volvió a demostrar que está bien, que está con ganas, que se anima. Y que tiene la intensidad de jugar 90 minutos de igual a igual a cualquiera. Entonces, la verdad que estamos muy contentos por eso. Y bueno, más que nada, de darle una alegría a la gente local. Y venían diciendo que los había impulsado el empate con Unión, más allá de que repartieron los puntos. Bueno, nos impulsó el juego que tuvimos. Creo que eso fue lo que nos dio, lo que nos faltaba para poder creer, para poder creer en nuestro juego. Para poder avanzar, para poder estar mucho mejor adentro del campo. Y la verdad que, bueno, hoy lo volvimos a demostrar. Obviamente, River es un gran equipo, uno de los mejores del país, del continente. Y siempre se va a sufrir, porque obviamente la calidad de los jugadores hacen que los partidos sean así. Pero bueno, la verdad que tuvimos la altura y creo que nos quedamos con un gran partido. Debes sufrir bastante con el VAR, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta que te lo iban a dar por válido el gol? Bueno, no, yo no sufro ya. Los que sufren son los que están en la cancha, que no saben qué va a pasar.